Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes cambiar los ejes de una gráfica en Excel. Bienvenidos a comohacer.com Excel es nuestro aliado si queremos hacer presentaciones completas y mostrar gráficas de datos que hayamos obtenido de diferentes entidades. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en ocasiones tenemos nuestra tabla con datos, referencias, etiquetas y cuando seleccionamos los datos hacemos la gráfica pero los ejes que vendrían siendo el punto Y y el punto X están invertidos ya que la información que debería estar de manera vertical está en la parte inferior y viceversa. Es por eso que el día de hoy te voy a enseñar la manera tan práctica en la que puedes cambiar o invertir los ejes y que X sea Y y Y sea X. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Bien amigos, acá como ven tengo una pequeña tabla con datos de entidades y cantidades. Aquí, ¿qué vamos a hacer? A continuación vamos a hacer una gráfica. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es ubicar nuestra gráfica donde queremos y como ven están invertidos los ejes porque yo quiero que estén así en la parte lateral las edades y las cantidades abajo. Vamos a ir a diseños de gráfica y vamos a dar clic en seleccionar datos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? En donde dice leyenda, lo que vamos a hacer es modificar y miren que acá tenemos como la información del valor de Y y el valor de X. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Van a hacer clic en esta flechita que da hacia arriba y ahora vamos a seleccionar los valores que en este caso vendría siendo la que dice en cantidad, que pueden ser años. Vamos a seleccionarlos y vamos a darle clic a este botoncito que tiene una flechita hacia abajo. Miren que ya cambiaron. Y lo mismo vamos a repetirlo en valores de Y. Vamos a seleccionar los otros y hacemos clic en esta flechita. Miren que ya tenemos nuestros valores por acá, están invertidos, vamos a darle en aceptar. Pero miren que en cantidades yo todavía tengo un inconveniente y es que tengo 10,5 y esto no me funciona porque necesito que sean números cerrados. Vamos a hacer doble clic en nuestra barra de abajo en nuestros datos y acá nos va a abrir esto. Si no, entran aquí donde están las barritas y en donde dice principales vamos a quitar este 0,5 y vamos a colocar 1. Vamos a hacer clic en Enter y miren que ya se arregló el problema de mis numeritos. Y listo amigos. Listo amigos, como ves es bastante sencillo poder invertir nuestros ejes. Así que déjame en los comentarios si te funcionó y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.